Si podemos jugar a la vez Toma ya, toma ya, toma ya tío, enemy kill Enemy kill Hey, tío, hey tío, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Qué pasó chicos, qué pasó, estamos en un gameplay Directito, directito, chicos No mentira chicos, este, este es un jueguito No sé si ustedes lo conocen, Roblox Lo dejaré en la descripción He estado viendo un poquito nada más de Roblox Y es como un Minecraft pero con los minijuegos A ustedes que les gusten, a ustedes que me piden los minijuegos chicos Este es el juego ideal para ustedes Tiene Skyward, tiene mi polla y tiene mods tío Es que es increíble chicos Este, 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 esta plataforma es dedicada a los minijuegos Así que si ustedes, alguno de ustedes ya conoce Y alguno de ustedes juega esto Por favor dígame, agrégueme en Sky Hacemos videollamadas sin video chicos Porque el Fire Reveal todavía no Y jugamos unas partidas chicos Yo lo he estado viendo y me ha encantado Por ahora he jugado nomás Un poco de juegos Pero mis favoritos son el Phantom Forces tío Que es como un Call of Duty Y mira, increíble Battlefield Ahí le meten de todo chicos Y Apocalypse Rising Que esto, esto lo voy a estar subiendo chicos Y si a ustedes les gusta, dígame Es DayZ chicos DayZ en cubitos de Minecraft Mucho Minecraft Tío Y nada, está buenísimo Vamos a ver, vamos a comenzar Si les gusta Roblox, si se les gusta esto Si les gusta esto Pues dale Mira, como en la Play 4 Tengo el Black Ops 3 de mierda Y es una mierda Para mí chicos Para mí Si a ustedes les gusta Pues bien por ustedes Pero aquí yo tengo mi Call of Duty Minecraft Y lo vamos allá Entonces vamos a jugar un poquito Para ver cómo Sale chicos Y nada Vamos allá chicos Vamos allá Vamos allá Vale, vale chicos Ya estamos en el jueguito Ya estamos en el jueguito chicos Como ven aquí tengo mi arma Aquí está unas cuantas clasecitas Que me he creado Ustedes se pueden crear ustedes Es como Battlefield Los que hayan jugado Battlefield Les va a gustar Los que hayan jugado Call of Duty Los primeros No con el puto Jetpack Les va a gustar también Ah, si te gusta Call of Duty tío El Black Ops 3 No pasa nada tío Pero esto es de los antiguos Y a mí como no me gusta Pues este es un juegazo Para mí Esto ahorita está cargando el mapa chicos Aquí hay un chat Por si quieren decir algo Está bueno el juego Ya lo van a ver Los FPS están bien Pero depende siempre De su conexión a internet Y con su computadora chicos Pero bueno chicos Ya menos chachara Y más acción chicos Vámonos Madre mía Madre mía Este es un juego Bueno chicos No es un juego malo tío Mira, mira Las animaciones me gustan bastante chicos Es un juegazo Vámonos Vámonos para allá Ahí tenemos un enemigo Madre mía El Black No le damos La pistolita a la guía La pistolita a la guía De bugueada Cómo no chicos Cómo no Vamos A mí me encantan los juegos Que se pueden ver en recargas O que tienen recargas Cuando recarga Digo Me gusta bastante No, no, no Está bien hecho tío Como este es el primer gameplay De Roblox que subo Roblox no es tanto esto chicos Este juego es único Este juego es el mejor por hacer Uno de los mejores que se puede decir De Roblox chicos Roblox por lo general son mini juegos Y cositas así Pero este juego Es creado por una compañía Pongámoslo así Yo tengo entendido Que la compañía que creó este juego No me acuerdo ahorita Como se llama La compañía que creó este juego No tuvo éxito creando juegos Para grandes empresas Como Sony Xbox Wii Pero se dedicó a esto A Roblox Este juego Los comandos Todo lo que tiene Toda la información Todo el software La cuestión ahí Es que Está bien hecha chicos El spawning Los que saben programar juegos Los que saben De los que estoy hablando Cuesta un huevo Cuesta un huevo Hacer algo así Es como Crear ¿Qué te digo? Ponerle mods en Minecraft Sin mods Algo así chicos Es algo súper que complicado Lleva tiempo O como hacer una canción En Minecraft Con Redstone Pero una canción buena Y una canción larga A eso que me refiero Es así de complicado chicos Entonces Esta compañía Teniendo los recursos Lo hizo Y gana tío Gana gana dinero ¿Cómo gana dinero? No tienes que pagar Es un juego free to play Pero no Pay to win Está buenísimo eso Sino que La compañía gana Por los anuncios Pues chicos Como funciona en YouTube Y para cuando entras Al juego Tienes que dar anuncios Así es con todos Los juegos de Roblox Entonces ahí ganan Los dineros Los hijos de puta En este gameplay Estoy jugando Este Rey de la colina Heel Entonces El equipo que tenga Más tiempo aquí En la colina Gana chicos Gana 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 Entonces yo siempre Lo estoy dominando Yo estoy No sé por qué Yo creo que De la old school Los que les gusten Los tales útiles Old school Minecraft Está buenísimo Está buenísimo Juego para perder el rato Juego online Cráganme que es Uno de los mejores Descubrimientos Por ahora Está en beta Todavía Imagínense Yo pensé que estaba Terminado chicos Pero no Está en beta Recién Le puedes poner A tu arma Mira Cargador ampliado Esta cosita Que no me acuerdo Musul Se llama en inglés Compensador Mira Láser Mira Yo tengo una Telescopica Holográfica En mis juegos No sé Vámonos allá Vámonos allá Claro que sí Chicos Y si Esto es un Gameplay Tenemos granadas También Te indica Abajo En el recuerdo En el recuadro Azul Ahí matamos Un enemigo Y podemos lanzar Granadas Chicos La animación No es tan buena Pero oye Se agradece Chicos Te invito a todos A jugar Si tienen este juego Si saben de lo que Estoy hablando Si saben de este juego Y tienen Skype Ahí podemos hacer un video Y podemos hacer ahí Una videollamada No videollamada Una videollamada Nomás Porque el Face Reveal Todavía no Chicos Pero Pero sí Chicos Esto Se puede jugar Así Bastante online Y está Está divertido Lo principal De los juegos Es la diversión Y tengas una computadora Mierdosa Tengas una computadora Buena Tengas una computadora Normal Yo creo que Te viene bien Jugar esto La diversión No mira calidad Chicos Ahí vienen Ahí vienen Atajan Pero Los mata Porque es el puto amo Y ahí viene El moradito Chicos Y cabeza de fuego Bueno Mi mouse Mi mouse Chicos Mi mouse Mi mouse No sirve Ahí lo dominan Vale Nosotros somos Los ghosts Naranjas Pero vamos allá Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Ahí vemos uno Cree que nadie lo ve Cree que nadie lo ve Pero Lo detrás Que se lo digo Fui yo Vale Y tenemos doble kill Ahí Madre mía Ustedes me ven jugando aquí Soy el puto amo Si o que Vale Ahí hay unos cuantos enemigos Cabeza de polla Es el cabeza de polla Es hipote Vámonos Ahí nos vio Nos vio Nos vio No Está Una granadita Viene aquí Por jugármela Chicos Por jugármela Pero este juego Es eso Jugársela Jugársela Pero bien No jugársela Al con Si a A la mamá No No Tienes que jugársela Bien Tío Ahí Toma 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 El cabeza de polla Ahí casi nos mata Pero no No pasa nada Chicos Ahí Tenemos Capi Headshot Headshot Enemy kill Uy Tenemos otro ahí Spawneando ahí Mucha de suya también Personajes épicos Están apareciendo aquí Double kill Triple kill Mis huevos Mis cuellas Vámonos 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 Subiendo por abajo Tal vez haya camperos Atrás de mí Y es muy tarde Vamos corriendo No No hay nadie Una granada Porque ya sé que viene Y nada Este juego Aunque más nos parezca Que se necesita suerte Se necesita skill Chicos Se necesita habilidad Y un mouse Porque en laptop No puede Te lo aseguro En laptop No puede jugar Esta mierda Sin un mouse No vas a poder Vale Controlamos la colina Yo también me agacho Pero siempre necesitamos Uno que esté agachado Y otro Uy esa granada Uno que está agachado Y otro que esté así Melodeando Porque el agachado Solo puede mirar A una posición Y el que está parado Como en este caso soy yo Estamos corriendo Viendo los objetivos Porque pueden subir Por todos lados Chicos Así que Hay que ser precavidos Un poquito Y me gustaría Que añadan Los skins Y todo Para las armas Porque estaría increíble Que te los desbloquees Te desbloqueas Las cosas Aquí chicos No es como los juegos Pay to win Ni huevos No, 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 no Esto te desbloqueas Todo O sea Por cada kill Que hagas Vas desbloqueando Cosas No por cada kill Pero o sea Vas ganando Las probabilidades Que te ganes algo Entonces este juego Está pensado Creo que Vieron mi canal Vieron el video Black Ops 3 Y vamos a hacerle Un juego a poli Nada Vieron chicos Bueno Aquí creo que Voy a pausar el video Ya saben Denle like Si son nuevos Suscribanse Miren mi canal Pásense por otros videos Contenido Cada tres días Aproximadamente Contenido nuevo No Nada chicos Si tienen Roblox Díganme por los comentarios Aquí trato de trollearnos Este tío Trato de trollearnos Y mi puntería malísima Vale Denle chicos Tengo más Roblox Voy a estar subiendo Bastante Roblox Voy a estar subiendo Bastantes juegos de computadora No voy a hacer spoiler Pero Esperen Esperen Seguimos con la serie Outlast Seguimos con la serie De un till down Y pues nada chicos Hasta el próximo Video Una granadita Para despedirnos Un suicide Que Nada Antera No sé Tanto No No No